Con la llegada del mes de diciembre, la empresa de aseo Veolia ha intensificado sus esfuerzos para embellecer y mejorar la estética urbana en el municipio de Aguachica. A través de operativos y acciones renovadoras, la compañía se ha enfocado en realzar la belleza de los separadores viales, contribuyendo así al mejoramiento del entorno y calidad de vida de los residentes. Continuamos desde Veolia, desde su responsabilidad social y ambiental, en el embellecimiento de las avenidas principales del municipio de Aguachica. Este viernes 1 de diciembre, iniciamos con la calle 3 y la calle 5, desde las 5 de la mañana, con todos los renovadores operativos y administrativos. Nos hemos volcado a estas dos avenidas, grandes avenidas visibles del municipio de Aguachica, con embellecimiento de pintura, no solamente eso, sino también con brigada de corte de césped y brigada de limpieza por la parte operativa. Estos esfuerzos no solo tienen como objetivo embellecer visualmente la ciudad, sino también promover un ambiente más saludable y agradable para quienes transitan por estas calles diariamente. La iniciativa de Veolia busca generar conciencia sobre la importancia de mantener limpios y cuidados los espacios públicos, fomentando así el sentido de pertenencia y responsabilidad ciudadana. Es importante para la empresa realizar el embellecimiento de estas avenidas debido a que empezamos estas fiestas decembrinas y que más bonito que tener nuestra Aguachica limpio y organizado. Pero adicional de esto, invitar a toda la comunidad a que cuiden estos espacios, a no depositar residuos ordinarios en el separador y mantenerlos limpios y bellos como nosotros lo estamos entregando el día de hoy. Con estos operativos en marcha y continua labor de Veolia, se espera que los separadores de la calle 3ª y calle 5ª de Aguachica luzcan renovados y embellecidos, contribuyendo así el espíritu festivo y al bienestar de la comunidad durante el mes de diciembre y más allá. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.